Otra vez, para los que no lo hayáis escuchado. Claro, porque faltaban dos tercios del grupo. Para que bailen, para que bailen esto. Esto es para que bailen. Venga, bailar, vamos, venga, animaros chicos, que no cuesta nada, mira. Aquí es fácil. Antes de que ya puse ganas, antes de que me las quitaran, me las quitaran. Todo a mí, de mis errores, de mis errores, y me olvidé de mis honores. Blanco y gris, son dos colores, nunca menores. Arco y gris, de mis amores, la solución. Y recordé, que el que estuvo, siempre retuvo y al final, yo lo incluyo. Y recordé, que el que estuvo, siempre retuvo, siempre retuvo, siempre retuvo, siempre retuvo, siempre retuvo. Voy libre, voy libre, cada día me veo mejor, voy libre, me salido del reino. Voy libre, cada día me veo mejor, voy libre, voy libre. Amante, por lo que eres, siempre vas a estar contigo. Tienes el sol, tienes la luna, tienes el monte, tienes fortuna. No te preocupes, está por llegar, con paciencia aparecerá. Con trabajo no lo perderás, disfruta la vida o te atrepecías. Amante, por lo que eres, siempre vas a estar contigo. Tienes el sol, tienes la luna, tienes el monte, tienes fortuna. No te preocupes, está por llegar, con paciencia aparecerá. Con trabajo no lo perderás, disfruta la vida o te atrepecías. Blanco y gris, son dos colores, nunca me ignores. No eres arco y gris, de mis amores. La solución es recorrer. El que tuvo, siempre retuvo y al final. No lo incluido. Blanco y gris, son dos colores, nunca me ignores. No eres arco y gris, de mis amores. La solución es recorrer. El que tuvo, siempre retuvo y al final. No lo vi, creo. No lo vi, creo.